Luego de cuatro días del asesinato a golpes a un profesor de danzas en la ciudad de Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión, en la Sierra Liberteña, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Javier Méndez, jefe de la Divincri La Libertad, informó sobre la detención de una persona que estaría involucrada en el crimen. Tenemos un detenido, este profesor al parecer fue también emboscado por estas personas que están implicadas, lo citaron a un lugar, lo han agredido de una forma irracional que le ha provocado la muerte, entonces por ese motivo es que la policía ha realizado las investigaciones. El jefe de la Divincri La Libertad manifestó además que se descarta la participación de ronderos, como en un principio se señaló. El detenido fue identificado como Pedro Medina Polo, de 37 años de edad. En principio se estaba inculpando a los ronderos, lo cual ha sido ya desvirtuado. Tenemos un detenido y están identificados dos personas, entonces la investigación todavía continúa. Hay un detenido, pero este detenido ya me supongo que dentro de las horas también ya la fiscalía va a requerir la prisión preventiva. De otro lado, dio a conocer que la persona detenida no sería familiar de la víctima mortal, pero no se descarta la participación de familiares del docente en este móvil del crimen, que al parecer sería por venganza. El móvil de los hechos de repente puede ser la venganza, por eso le vuelvo a repetir, que nosotros tenemos una información sobre la hipótesis que se ha creado en forma objetiva, tenemos que difundirlo, ese es el móvil. El detenido no, no es familiar al profesor, es una persona ajena, pero vuelvo a repetir, están también implicados personas que tienen una relación directa amical y también familia con el profesor. Por su parte, compañeros de trabajo, amigos y familiares de Cristian Castro, quien además trabajaba en la red de salud Sánchez Carrión, piden justicia y que su muerte no quede impune.